En primer lugar, yo considero positivo cuando un gobierno hace cambios, en este caso estamos hablando a mitad del periodo, si las cosas no están funcionando. Y evidentemente dentro del Ministerio de Educación en los últimos días hemos conocido de crisis, de situaciones que se han dado, sobre todo con el tema de contrataciones, vacantes, etc., deficiencia todavía en infraestructura escolar y otros retos que también han sido temas que tienen una larga pola histórica. Pero en el caso en particular de esta sustitución que se hace, la falta de información, no nos deja mayor opción que especular de cuál pudiese haber sido el motivo por el cual la ministra, pues, efectivamente ya no es ministra. También me parece que el día de ayer un medio en internet reveló una investigación en donde el abogado que representa al ministro de Gobernación tiene un contrato por alrededor de 15 mil dólares en el Ministerio de Educación. Y pues empiezan a salir a flote toda esta información que al no tener una versión oficial nos deja más preguntas que respuestas.